Jajaja Man ya Ok ahora que toca Dicen que los anillos de maklu 4 hacen llover fuego continuo sobre las abominaciones que rondan debajo Medio larguito el episodio anterior no? Que divertido Seguro es peor de lo que parece no? Asi es Muchos de los que se atrevieron antes que yo a este camino jamas volvieron ¡Llores! ¡Agárrense de algo! Creo que habíamos caído ¡Presumido! Oye, si lo tienes Mierda 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 Intento bajar la velocidad Uff Ahí está Mierda 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 La Mierda 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 y nos reímos eso es que es perfecto, así somos, así nos estacionamos más bien así es como estaciona Quill es nuestro destino morir este día a menos claro que FinFanQ nos trague de un bocado está bueno, está bueno eso va a ser un pucho ya que locura vale, en verdad ok vaya, eso no debería estar echando chispas nos preocuparemos de eso cuando trafemos al dragón ahora puedes hablar sobre la máscara que nos ayude a acabar con la iglesia antes de emprender nuestra misión deberé ir a la voy a ir al cuarto de roquetas ahí está escuchen con atención el catatiano antiguo es una lengua pota creí que podríamos usarla si necesitamos ocultar nuestra identidad en un trabajo a ver Quill, una máscara Glarnot no tiene identidad Glarnot, es la pandilla del planeta ese donde llueven esmeraldas, ¿verdad? o los estoy confundiendo son diamantes ah, sí wow y además, solo necesité una máscara en dos trabajos cuando Groot y yo asaltamos un laboratorio secreto ¿en serio? oh, sí y el otro fue cuando usé una máscara a Glarnot y le robé a Groot al coleccionista por accidente Groot y el coleccionista ¿cómo robaste a Groot por accidente? el laboratorio secreto ¿cuándo robaron un laboratorio? a ver, vamos a agarrar a Groot ¿cómo robaste por accidente a Groot? en esa época, Quill yo era todo un forajido la guerra no daba tregua y a los científicos Kree no les hizo gracia que escapara de Halvor debía mantenerme bajo el agua así que le robaste al coleccionista estaba quebrado y no es por nada pero el modo en el que él exhibe su cara por todo nowhere como si le perteneciera pero a él no le pertenece alguien con integridad tenía que bajarlo de su estúpido pedestal y el hecho de que estaba ebrio cuando lo hice lo vuelve más divertido ¿hay alguna recompensa por tu cabeza que debas saber? tranquilo en fin le robé una de esas estúpidas máscaras Glarnot a un idiota que estaba inconsciente en mantlo fui hasta el emporio del coleccionista me puse la máscara enseñé unas cuantas gemas que encontré y cuando su asistente se da la vuelta que lo golpeo en la cabeza jajaja ay eres increíble lo sé después de eso fue sencillo comprobé que estuviera inconsciente y empecé a vaciar el lugar a la mañana siguiente me desperté en un vehículo con una bolsa llena de tesoros y Groot y Groot por aquel tiempo era un bebé picioso más pequeño que una ramita bebé Groot y fue en ese instante cuando supe que debía cuidarlo una jaula no es lugar para tipos como nosotros desde entonces somos compañeros eso si lo creo cree lo que quieras Quill es la verdad a ver el laboratorio ¿cuándo robaron un laboratorio secreto? fue antes de que fuéramos por ti un signo llamado Wheeler nos contactó a los dos quería que robáramos un arma biológica de un laboratorio de investigación en Arago 7 para un equipo como nosotros fue pan comido a ver a ver Groot se puso una máscara de verdad debiste haberlo visto Quill desnudo salvo por esa estúpida máscara de Thanos fue lo más gracioso si me imagino al menos hasta que descubrimos que los de Arago contrataron a Wheeler para llevarnos ahí 6 veces de 10 es una trampa resulta que querían estudiarnos mis implantes la regeneración de Groot muy valiosos para el comprador correcto cuando me di cuenta de lo que sucedía se llevaron a Groot lo encerraron en una jaula como a un animal eso es horrible si pero la broma le salió cara no teníamos intención de convertirnos en experimentos científicos así que solo seguí el plan B una pequeña carga explosiva y kaboom libres al fin y el arma biológica se la vendí a Wheeler al triple de su valor excelente si que días aquellos voy a dejarla donde estaba ok estuvo muy buena esta conversación ok continuemos vamos con la historia vamos con la historia vamos a hablar con la banda llamita al menos ya comienza la casa de Fin Fang el Milano no se autodestruirá ni nada de eso mientras no estemos ¿verdad? ¿cuántas veces tengo que decírtelo? no creo que esa nave tenga sistemas de autodestrucción instalados ¿todo bien amigo? sabía que este día llegaría mi destino era enfrentarme al señor dragón de Cacaranta ¿a que no te imaginaste que te acompañaría un grupo de malandros? para nada pero agradezco que el destino me conceda tal honor vamos a lograrlo lo sé claro tenemos que hacerlo por Nicky vamos 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 a hacer esto por las barbas del mapache que frío no es así como dice el dicho ¿quieres corregirme? ¿o quieres encontrar a Fin Fang Foom y salvar la galaxia? quiero a Fin Fang Foom y salvar la galaxia supongo siempre que Helvender acepte eso Lady Helvender lo aceptará que chévere bueno no veo estiércol defunto deberíamos buscar marcas de cazadores catatianos legados de valentía de aquellos que nos antecedieron la mierda la lluvia de fuego de las leyendas es real alguna otra leyenda que debamos saber leyendas de muerte gloriosa pues mientras sea gloriosa ahora vamos a ver si podemos analizar eso el monolito cork relax un meteorito acabo de oírlo no digo mi voz digo el milano en ese caso no no ok como van cayendo todas las cosas cuidado no vinimos aquí a que nos mate el tiempo y las rocas solo hay un modo de morir noblemente en Maglu 4 como tantos lo hicieron antes alguien recuerdele a Drax que no vinimos a morir nadie va a morir nos llevaremos a Fum con vida se lo entregaremos a Lady Hellbender con vida y así ella nos ayudará a derrotar a la armada de la iglesia y parte de nuestro plan es morir ante la armada puede ser pero no antes de eso vamos equipo es un camino sin salida gloria sin salida debo admitirlo me encanta que estés tan emocionado con todo esto bueno podemos pasar por aquí o no que dice tu visor ahí está rockeadito muy bien Drax canaliza algo de tu emoción a esta roca y me parecen la cabeza de fin perfecto Drax le destrozó el cráneo a la cosa que debíamos capturar adiós galaxia no hay que temer dicen que sus huesos son imposibles de aplastar vaya grud dice que quiere admirar todo tomate tu tiempo amigo podría ser la última vez que admiramos algo ¿crees que Fum está ahí? si algo me enseñaron los libros de fantasía es que a los dragones les encanta estar dentro de las montañas yo soy grud quiere saber si los libros esos decían cómo atrapar a los dragones algo relacionado con el trabajo en equipo y la confianza yo soy no recuerda no recuerda los detalles porque no leyó el libro entero leí muchos libros diferentes sobre dragones ok y siempre había una montaña y los buenos siempre ganan ¿quién va a escribir un libro sobre nosotros? creo que veo algo más adelante miren mi gente estuvo aquí no vimos esto en los recuerdos de drag cuando mantis desconectó a todos son marcas de cazadores catatianos marcas de cazadores esos son muchos catatianos valientes luego que Thanos arrasara a Kadath mi pueblo quedó destruido física y mentalmente su éxodo trajo a muchos a este lugar también pues sí ¿y cuántos de estos cazadores volvieron? ninguno ¿todos fueron víctimas de Fin Fang Fu? víctimas no vinieron por su batalla final por una muerte gloriosa gloriosa claro averiguar detalles aceptar el ritual siento que somos parte de algo más grande todavía esta gente vino aquí para toda esta gente vino aquí para ¿es cura sonada mía o como que somos parte de algo más grande? no sé somos parte del buffet de esa bestia digo que seguir los pasos de Drax y su pueblo e intentar salvar la galaxia hace que quieras creer en el destino no quisiera arruinar el momento pero todos los que están aquí estaban destinados a hacer comida de monstruos si hemos de morir que sea como verdaderos catatianos si todos morimos todo el universo muere Magus lo consumirá todo por eso capturemos a Fum y asegurémonos de que eso no pase pensé que íbamos a hacer el ritual pero igual me gustó bastante esa línea Drax Drax ok ok Seguimos los pasos de muchos de mis hermanos. Gracias a que ninguno sobrevivió. ¿A alguien más le recuerda a lo de Zegnar 9 o soy yo? Mierda, ¿qué tal el Drax? ¡Qué mal que Pum no se le fue esta cosa para evitárnosla! Probablemente esto no forma parte de tu zona de cárcel. Va. ¡Prepárate para ti! ¿Alguien más piensa lo mismo que yo? ¡El revólver ya va a bulloncito! ¡Quizás su estómago sea la cabeza! No, quería poner el otro lado. ¡Qué frío hace! ¡Hasta los bajos están helados! ¡Sí, pero quejarte! ¡No va a asistir la temperatura! ¡Rocket! ¡Cuántos apunciales! ¡Cuántos apunciales! ¡Cuántos apunciales! ¡Es increíble que dejamos un plan! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! Estamos calentando, estamos calentando. ¡Bueno, en una escala del 1 al 10! ¡Qué tanto más grande y escalofriante que la cosa que acabamos de hacer! ¡Será huevo! ¡Diez mil! ¡Nadie dijo que esto sería fácil, Rocket! ¡A huevo! ¡Sí, sí! ¡Pero diez mil veces, Quill! ¡Drax es un tipo literal! ¡¿Y recuerdas?! ¡Claro que nuestras oportunidades de conseguir esto son mínimas! ¡Pero qué pasará con la galaxia si no lo logramos! ¡Exacto! ¡Todos vimos de qué es capaz la iglesia! ¡No importa lo que este planeta nos arroje! ¡No nos detendremos hasta que atrapemos a Foom y Lady Hellbender esté luchando a nuestro lado! Ah, voy a congelar la luz del sol... ¿Qué dice? La luz del sol directo resiente debilitó su estructura molecular. ¿Qué son esos rectángulos? ¡Monolitos! Bueno, ¿qué son esos monolitos? Posiblemente sean líneas ley que nos llevarán directo a Fing Fang Foom. Gamora. Creo que tengo un buen punto de observación desde aquí arriba. Bueno, pero ten cuidado, Peter. Eh... Groot? ¡No puedes con eso! Veo el cráter entero desde aquí arriba! Quizá Foom no esté en una montaña después de todo. Quizá está abajo en algún lado. ¡Pues rudinos! Bueno, si yo fuera un dragón, definitivamente quisiera andar por aquí abajo. Maña. Acuando del guartice negro. Pero oyendo dice que Fing Fang Foom ropa por el cráter más grande de Makloof. Pues por mí está bien. Seguro podemos darle la vuelta a esto y encontrar cómo bajar. Rocket. Mira esto. ¿Qué? No. Yo no. Gamora, ¿podrías... Lo haré. Puede ser. Wow. Pensé que Rocket iba a tirarle una granada o algo así. Por el amor de Hala. ¿Qué pasó? Miren esas marcas de garras. Tiene que ser de Fung, ¿verdad? Es más grande que sus leyendas. Wow. Bueno, eh... Miren esa vaina. Evitemos sus garras. A la mierda. Puta, qué pendejo. Nos van a violar. No. 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 Este es el primer paso dentro de una solución de varios pasos para cruzar este cañón. ¿Y cuáles son los siguientes? Aún estoy trabajando en eso. Podría limpiar los escombros de la saliente, Peter Quill. Solo necesito algo que lanzar. ¿Y qué tal, Quill? Digo, no es para tanto. ¡Miradooo! ¿Y el primer paso de tu plan es aplastarnos a todos? Creo que sé lo que está tramando. ¡Sí, aplastarnos a todos! Caramba. Último paso, Drax. Si podemos derribar algunas de esas rocas, tendremos un camino. ¡Ja, ja, ja! ¡Glorioso! ¿Y ahora? ¿Nunca te había visto de tan buen humor? ¿Por qué nunca antes me habías visto durante la gran casa? ¿Y la misión en la zona de cuarentena? Vamos a animar a Drax. Drax, sé que llevabas mucho tiempo esperando esto. Cuéntate, amigo. Gracias, Peter Quill. Debo admitir que, con todo lo que pasó, lo necesitaba. Sí, bueno. Quizás si te hubiéramos escuchado desde el principio y hubiéramos ido tras FUM. Habríamos mordido el polvo. No estábamos nada listos. ¡Yo nací listo! ¡Todo el mundo prepárese! ¡Hay algo allá adelante! ¿Estás seguro? ¡Wow! ¡Esta huevadita! Tenía razón. Bueno, no puedo. Ojalá no nos caiga ninguno de esos meteoritos. ¡Si uno aplasta a esos gusanos! ¡Oye que esto es! Oh, esto se ve bien. Mierda. Podría estallar en cualquier momento. Va. Oh, reviéntalo. Mierda. Wow, que fue. Oh, shit. Dale vuelta. Mierda. 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 Mierda me está dando miedo. Siento que FUM nos va a dar un zarpazo por la espalda. Mierda. 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 Poco a poco. Vamos avanzando. Pobre aquí. No me caigas. Por favor. Diablos. Estuvo cerca. Dicen que FinFan fuimos a la traicionera superficie del planeta para poner a prueba a sus adversarios. Ah. Otra vez con las leyendas de Lady Hellbender. ¿Qué ha hecho, Kakarantara? Atuando los brotes de dos días. Mañana. Cuidado. Ese es gas letal. ¿Cómo lo sabes? ¿En serio? Es asesina. Seguro... ¡Tengo una idea! ¿Y si atraemos a FUM a una de estas cuevas con gas para derribarlo? Esto va real. Quiero matarlo de forma honorable. Una vez, Drax. No vamos a matar a FinFan FUM. Vamos a atrapar... Un momento poquito. Roque, si te metiste al agua... Vamos a ofrecer a un dragón legendario y el destino de toda la galaxia está en juego. Vamos a pasar. ¡Wow! Estoy impresionada. De verdad superaste tu miedo. ¿Qué tal, Roque? ¿Qué es esta? Oh. Acá estás. Oh. Ese es alien, ¿no? Uy. ¿Por qué no me deja, tipo, inspeccionarlo? No. Ni siquiera es... Oh. Oh. Ok. Es... Tú puedes, Drax. Pronto dejará de ser. Pronto dejará de ser. Y si le damos estas cosas a Gelbender en lugar de a FUM, queremos que le conformalíde… Creo que no, me acuerdo una memoria. Nuestros tritos de guerra trajeron a más bestias! Mierda Let's do this Ah, lo puso de frente nomás Me gusta tu iniciativa, eh ¿Qué fue eso? Oh, meña Esta debe ser la timonera de Drax Vaya, qué loco Oye, no me dejes así Nuevo coleccional de guardián encontrado Interesante ¿Alguna vez alguien te dijo que tienes una voz encantadora? No es sarcasmo, lo digo en serio Está bueno Gua Bien Zoom no sabrá lo que está atacando Será más resistente que un pedrusco, Peter Quir Lo sé Solo intento ser positivo ¿Por qué? Creo que es algo para fortalecer el grupo No lo considero necesario Ya somos selectivo Perfecto ¡Eh! ¡Gamora! Ah, bueno Ok ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¡Maldito Maclub! ¡Maclub 4, Peter Quir! ¡Hay que ser justos con los otros Maclub! ¡Ah! Podemos ir por ambos lados, ahí está ¡Cuidado! ¡Afilados! ¡Muy afilados! Sí Esto no se puede comparar con los legendarios dientes y garras de FIFA Quiero que sepas que me voy a desilusionar si al final no está a la altura de las expectativas Eso sí vivimos tanto ¡Peter, mira! Hay humo ahí adelante ¡Uh! ¿Crees que es Fun? Más bien serán los suyos ¡Genial! Tal vez sepan dónde está O quizá nos ataquen en el acto Podría infiltrarme en el campamento o buscar debilidades Dar el ejemplo con la persona indicada ejecutarla frente a su tripulación La conmoción podría provocar el caos y hacer que se rindan Luego acabamos con el resto Eh, preocuparse por su bienestar aprovechar la agresividad Enfocar el espíritu asesino hacia los malos de verdad Preocuparse por su bienestar ¿Está todo bien? ¿No pudimos hablar después de...? ¿De que matara a mi hermana? Sí, eso y otros temas afines Estoy... casi bien Ok Peter, es posible que ella sea tarde para Nikki No, no lo voy a aceptar Y si es así, sé que esperan que yo tome la decisión difícil Es mi hija Y yo soy la asesina Los dos lo sabemos No tendremos que llegar a eso ¿Y si no es así? Y si la elección es entre ella y literalmente todo lo demás Peter, tú harías lo que fuera por alguien a quien amas Y los dos sabemos que yo... Los dos sabemos que tú también Y es por eso que necesito que seas tú quien traiga a mi hija a casa Viva Ojalá tengas razón Vamos Eso fue profundo Mierda Sí Muy siniestro Que loco Es boom Ayy, la perrema Dice que hay ropa para deslizarse, ¿eh, pal? ¡Diablos! ¡Hay muchas púas por daros! ¡Es bueno y evidente! ¡Es muy resistente! A ver, quiero... Ah, ¿no podemos ir por acá? ¡Nope! ¡Qué loco! Pensé que podríamos romperlo o algo así. ¡Hola! ¡Uh! ¿Quién es esa man? Buscamos a FinFanFum, ¿lo has visto? Alas grandes, dientes sucios y shorts morados. ¿Cómo que shorts morados? No sé, oí que los usaba. ¿Yo qué? La leyenda dice que usa shorts de ese color. ¿Qué? No sabes. ¡Eso va a chocarnos! ¡No podemos atravesarlo! ¡Ah, bueno! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Nas habilidades! ¡Vamos! ¡Nas habilidades! ¡Confía en mí! ¡Uuuh! ¡Vaya! ¡Guau, qué tal el estilo del arma, mira! ¡Ah, sí! Este me gusta. ¡Muuh! ¡Veamos esas cosas en acción! ¡Yo voy! ¡Va! ¡Van ya! ¡Derrita también esa! ¡Oh! ¡Y esa otra! ¡Guau! ¡Al menos no hace tanto frío en esta cueva! ¡Ay! ¡Te muero de la envidia, Quint! ¡Deberías! ¡Deberías! ¿Cómo sabías que tus pistolas iban a funcionar? ¡Ya nos salvaron tres veces! ¡Sí! Pero, ¿cómo sabías que derretirían el muro de hielo? ¡Oh! ¡Ah! ¡Yo! Así que podríamos haber sufrido una muerte horrible. ¡Sí! ¡Ugh! ¿Qué es eso? ¡No es agua eso! ¡Por favor, Rocket! ¡Ya superaste tu miedo al agua! ¿Eh? ¡No puedo! ¡Saltar! ¡Sí! ¡Es como el lodo mágico que solía ser del niño! ¡El lodo no tiene nada de mágico! ¡Se nota que no fuiste al spa en Contraxia! ¡Así es! ¡No tienes cara de que te gusten los spas! ¡Como dije! ¡Mágico! ¡Mágico! Entonces, ¿qué? ¡Oh! ¡Márquense, mortales! ¡Y dejen que el derretidor haga lo suyo! ¡Ese lodo es horrendo! ¿Ah? ¿Se te ocurre otro? ¡Pite el pistolas ardientes! ¡No! ¡Capitán, bola de fuego! ¡No es una bola de fuego! ¡Es un pegote caliente! ¡Capitán, pegote caliente! ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Bah! ¡Ok! Menos mal que la roca intentó matarnos o no habríamos descubierto el nuevo poder de Quill. Deberíamos intentar matarte más veces. No funciona así. Es cuando la gente que me importa está en peligro. Entonces no tengo cierta... sensación. Ah, comprendo. Es como energía de la fe. No, no es como la... ¡Milo! Yo te creo. ¿Puedes subir a esto, Groot? ¿Qué haces tú? ¡Hasta aquí! ¡Hasta aquí! ¡Buenísimo! Amigos míos, la suerte nos sonríe este día. Casi nos aplasta un meteorito gigante. Es... ¡Exacto! Es... ¡Casi! Ahí tienes razón. Mmm. ¡Qué demonios! Quizás sea su nombre. ¿Estará intentando comunicarse? Espero que no. ¡Es! ¡Starlord! ¿Qué es? ¡Starlord! ¿Qué se está diciendo, no? Soy yo o como que sonaba un poco... molesto. No, había odio en su voz. No me cabe duda. Encantador como siempre, Quill. Vamos a seguir usando el escáner, mirá. Pongo como un capaz de escupir nueces. No bajen la guardia. Vuelo una emboscada. ¡Miren esos árboles puntiagudos! Mejor míralos desde lejos. ¡Gro! ¡Gro dice que tengamos cuidado con las plantas de los agujeros! ¡Gro! ¡Gro! Sí, creo que nos ganamos unas vacaciones. De preferencia en un planeta normal donde nadie quiera matarnos. Ahora que Nowhere y Contraxia están en la ruina, nuestros santos para beber favoritos ya no están. ¡Ah! ¡Esto quema! ¡Gro! ¡Gro dice que tienen esporas corrosivas! ¡Que no nos acerquemos! ¡Esas cosas crecen en un infierno helado! ¡Me atrevería a decir que es un resumente! ¡Maya! ¡Arde, nena! ¡Arde! ¡Ay, me encanta! ¡Nunca me voy a cansar de verlo! ¡Sí! ¡Están muy chaveros! ¡Maya! ¡Arduando el aguijón! ¡Más bien diría que Warlock está torturando a Raker! ¡El ser dorado es formidable! ¡Creo que quería decir que lo hacía con su boca, Drax! ¡Ese no es un método de tortura eficaz! ¡Dios! ¡Wow! ¡No dice que esas plantas se lo merecían! ¡Si acaso! No estamos dejando nada atrás, ¿no? ¿El... qué es esto de acá? ¡Ah, mira! Con todas estas bestias excepcionales, me pregunto por qué Lady Hellbender no se traslada aquí. Hace un poco de frío para Lady Hueso. Parece que Drax está bien. Los catateanos nos... ¡Mira, Quill! ¡Es tu nuevo mejor amigo! ¡Diría que la comunicación falló! ¡Otro! ¡Ahí arriba! ¡Mira, Quill! ¡Mierda! ¿Qué son estas cosas? Rafa de plasma presiona para... Las rafagas de plasma infligen daño sostenido al objetivo. Son especialmente eficaces cuando el niño con mucho punto de acción. ¡Mañas! ¡Abajo! ¡Mierda! ¡Wow, shit! ¡Me necesito algo de espacio, dude! ¡Me encanta estabilidad! ¡No! ¡Viven en un montón de hielo! ¡Obviamente estarán de mal humor! ¡Morirán donde vivieron! ¡Qué buena! ¡A que la tiró justo! ¡A la próxima cazaremos monstruos en un paraíso tropical! ¡Córtalos en tiritas! ¡Mándaselos, Frank! ¡Toma! ¡Son raptos para ser tan grandes! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo mismo dicen de mí! ¡A ella también quiere hacer esto! ¡No cabe duda de que esas bestias sirven de alimento para todos! ¡Bien! ¡Entonces nos privaremos de una comida! ¡Son como el abominable hombre de las nieves! ¡Sí que son abominables! ¡Ahora persigue Peter Will! ¡Oh, hay más! ¡Viven en un montón de hielo! ¡Obviamente estarán de mal humor! ¡Morirán donde vivieron! ¡A la mierda! ¡No queda ningún contrincante! ¡Parece que evolucionaron para sobrevivir a estas condiciones! ¡Súper viejo será un excelente abrigo! ¡Sí! ¡Toma! ¡Pah! Yo me había olvidado del disparo cargado ¡Toma! ¡A ver! ¡Van ya! ¡Qué buena! ¡Dale con todo! ¡Mierda! ¡Hasta que como lo tiro! ¡Pah, mierda de granadón! ¡Ahí está! ¡Ok! ¡Ya me cansé de jugar con estos monos de las nieves! ¡Wendigos! ¿En serio vamos a llamarlos así? ¡Pues son ellos los que no dejan de gritar! ¡Wendigo! ¡Ah, maño! ¡Bueno! ¡Allí está! Lo caso ¡Parece que volveremos a verlos! ¡Puede que Helvender quiera añadir un par de Wendigos a su ejército! ¡Siempre y cuando no guarden rencor! ¡Oye! ¡Ellos empezaron! ¡Oh! ¿Ahora tiran cosas? ¡Pues parece que sí guardan rencor! ¡Pero! 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 ¡Oh, shit! ¡Mierda! ¿Qué piensas, Gwen? ¿Sólo intentan comunicarse con nosotros? ¡Sí! ¡Nos acaban de traer a su zoológico! ¡No tiene su plato de comida! ¡A mí no me apetece formar parte de su menú! ¡No! ¡Con todo! ¡Vamos con todo! ¡No todos! ¡Aún falta el invitado más importante! ¡Entre ceja, oreja y chuchada! ¡Sí! ¡Pues yo prefiero no tocarlo! ¡Desgraciado! ¡Destrosa los drags! ¡Vamos con todo! ¡Po, po, po! ¡Otro enemigo débil que ha sido aplastado! ¡Eres tan feo, tan feo, tan feo que no te voy a golpear! ¡Mejor te disparo! ¡Hazlo, Zerner! ¡No puedo creer que estos bonos de nieve nos adelantaran! ¡Estamos en un desplorio! ¡Podemos matar más rápido! ¡Se me va a su acelerar el dispositivo! ¡Debimos haber contraído más ropa! ¡Cuidado! ¡Todo todo el minuto! ¡Todo todo el minuto! ¡Eres puertos al tiras! ¡Ahora en plaza! ¡Ay, volví a hacerle o no rápido! ¡Pero haber aplastado a unos cuantos cuando chocamos! ¡Y lástima no haber acabado con más! ¡No había vuelta! ¡No me plasma basura! ¡Bueno! ¡Al menos no tendré que volver a verlo! ¡Pah! ¡Toma! ¡Hora de la escutería que sí! ¡Aún me duele el trasero! ¡Qué raro que no te has acostumbrado! ¡Eso! ¡Atención! ¡Sí! ¡Un engendro menos! ¡Ahora recuerdo por qué nos golpea lo duro! ¡Es el momento de atacar! ¡Hagamos que lo sienta! ¡Prepárate, Roger! ¡Ker! Demasiado buenas! ¡Hagamos! El imbécil que nos lanzaba piedras Es pierna Ya que el hizo su aparición Nosotros también hacemos la nuestra A ver, júntense gente Somos La victoria pronto será nuestra, mis amigos Salvo que envíen refuerzos Si lo hacen, tendremos que movernos Como un rayo, darles por la espalda ¿Y qué pasa si son demasiado rápidos? Necesitamos otro plan A ver, ahora de mostrar nuestros pasos de baile Y aplastarles Las oposiciones llevan a los problemas, concéntrate ¡Hey, hey, hey! En todas las batallas siempre hay sorpresas Pero si intentas predecir cuáles serán No la verás venir Relájate Es fácil perderse en los momentos difíciles Pero si nos concentramos Podemos atacarlos con fuerza ¿Quién está conmigo? Let's go Ah, estamos atinando todos ¡No! ¡Lánzalo, Drax! ¡No! ¡Hasta los grupos! ¡Hajajajajaja! ¡Hijá! ¡Name más! ¡No! ¡No te caches antes de lo principal, gran tolda! ¡No! 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 No, no vamos a dejar respirar esto. Esperemos que no termine como en esa ocasión. ¡Venga! ¡Tiempo de cerrarle los ojos! ¡Para siempre! ¡Qué buena, man! Matamos a su líder. Nos dejarán en paz por ahora. O buscar venganza. ¿Esas ruinas serían del campamento? Esto lleva aquí una eternidad. ¡Miren! El humo sale por el otro lado. Muy bien, Groot. Dame un empujón. ¿Cómo sacan? Como así de alto. Así de alto no es una medida real. ¡Groot le entiende! ¿Están seguro que no puedo ir por otro lado? Dicen que Fin Fang Hung es un contrincante sin parándol. Digo, la ciencia es un dragón de los cuentos de la Tierra. ¡Tengan cuidado! Voy a tirar una cosa para que la usen. Ahí baja. Nunca pensé que este día llegara... ¡Cuidado de ahí abajo! ¡Eso servirá! ¿Creen que esas criaturas se refugiaban en esta nave? Que se pudran, están muertas. Que les huelgan madre. Necesito una mano. Deberíamos prepararnos. No conocemos el origen de ese mundo. Podrían ser más enemigos. Puede que solo sea un fuego caliente... ...y espíritus acarianos. No sé, pero el humoador. Tú no siempre eres tan optimista. ¡Uh! ¡Puede que sea una barbacoa! ¿Qué es una barbacoa? ¿Qué? ¿Nunca estuvieron en una barbacoa? ¿Hamburguesas al carbón? ¿Filetes a la brasa? ¿Tacos de bucha con maciza? No entiendo qué es eso de poner carne en una parrilla. Te dije que tenían costumbres muy raras. Uy, hasta que no saben lo que se están perdiendo. Sí. Sea lo que sea, huele... Cadáveres. Huele a cadáveres. ¿Qué onda? ¿Esto lo hizo Ful? Sin duda. Guau. Ni tienda. Ahí lo voy a... ¿Qué es esta vena? Ah, también es una omni-tienda. Guau, ¿qué pasó? ¿Por qué él salió así? Ok, supongo que podremos ir por acá. ¿Qué hablas? ¿Quién anda por ahí? ¡No tiene cabeza! ¡No tiene cabeza! ¡No puedo creer que sea asqueroso o orbe espectacular! Y con él puedo escucharte a ti. ¿Eres la única sobreviviente? Está claro que no. ¿Quiénes son montones de carne? Venimos por Ful. Olvida lo que dije. Sí, solo yo sobreviví. O lo haré. Supongo que sabes dónde encontrarme. Claro. Está digiriendo a mis hombres en su guarida. Un obelisco de hielo enorme que sobresale del mar congelado en el cráter. No te preocupes. Nos ocuparemos de Ful. Claro que lo harás, Terrano. Pero no vuelvas corriendo aquí cuando te persiga. Aún tengo que guardar unas cosas. ¿Y tú vas a estar bien? No necesito tu compasión, Terrano. Volveré a Contraxia para recuperarme. Oye, puede que no sea la mejor idea. Contraxia no es muy seguro ahora mismo. ¿Alguna vez lo fue? ¿En serio? Ya sentí bastante vergüenza hoy sin aceptar la ayuda de un extraño. Puedo cuidarme sola. Bueno, si escuchas a gente hablar sobre una promesa o de la matriarca, mejor aléjate. Lo tendré presente. Ok. Nosotros le ofrecimos ayuda si no quiere aceptarlo. Siento lo de tus hombres. Bah. Los hombres muertos no cobran. Por cierto, ¿no eres la hija del titán loco? ¿Y qué? Tranquila. No busco problemas. Antes te habría capturado para cobrar la recompensa. Y yo antes te habría matado por intentarlo. Sí. Parece que ahora ambas tenemos problemas más grandes. Eso parece. Vaya. No hay nada por acá. Oh. Eh, resto. No, gracias. El que lo encuentre se lo queda. Oye, más vale que no te estés llevando nada valioso, comadreja apestosa. Comadreja. Eh, cadáveres, ¿les importa si me quedo con sus cosas? No, para nada. Hombre, muchas gracias por su cooperación. Será mejor que la aprovechemos, ¿no? No están usándola. Ah, aquí podremos mejorar. Regeneración de escudos, la verdad. Lista. Una nueva y magnífica mejora. Ah, mira. Ok, vamos a planear. Uno. Dos. Listo. Ya solamente queda uno. Localizador de componentes. Esperemos que nos vaya mejor contra FUM que a estos. Oh, mire. Estas vainas. Todos son chuzasos. ¿Otro marcador de caza? Está sin reclamar. Seguramente pertenecía a uno de los cadáveres. Parece que nunca tuvieron la oportunidad de plantarlo. Me apropié de él para nuestro uso. Y anunciar nuestra valentía en este día. Servirá de marca de nuestra conquista definitiva o de nuestra gloriosa derrota. FUM no es pan comido, pero no se puede comparar con la lucha que vendrá después. Entonces marcará nuestra penúltima conquista. Una conquista a la vez. ¿La marcamos, no? O lo digamos. Ok. Supongo que avanzaremos. Muy bien, señores. A capturar un dragón. Sí. Nuestro destino está cada vez más cerca. Te veo muy alegre. ¿Sí te das cuenta que FUM arrasó ese campamento en un suspiro? Nosotros no somos nada. Estoy con Drax. No hay montaña muy alta ni valle muy bajo. Literalmente. Ah, perdóname. ¡No hay montaña! ¡Uaaaaaah! ¡Cuidado! ¡El cielo! ¡Fija nuestra velocidad! ¡No quiero morir así! ¡Nieva! ¡Aaah! ¡Fuai! ¡Perdiste la maldita cabeza! ¡Wow! ¡Suéctate bien! ¡Es bastante divertido si te olvidas de lo peligroso que es! ¡A la, a la, a la! ¡A la, a la! ¡Encontramos la muerte con historia! ¡A la mierda! ¡Vamos a echarse una bala! ¡Buah! ¡Ya! Bueno, ya acabamos con la parte de bajar. ¿Cómo vamos a volver a subir? ¿O cómo llevaremos a Fum hasta ahí? Mira el lado bueno. Es posible que estemos muertos. Es posible que estemos muertes. Allá en la tierra, la gente usaba trineos de perros. Una fila entera de gos que se arrastraba en un trineo sobre el hielo. ¡No pienso ser el perro! De hecho, en realidad pensaba en los huendigos como perros. ¡Un punto con trineo! ¡Es la idea más demente que ha escuchado el trineo! ¿Qué? ¡Me encanta! Sería locoso. ¡Uh, mancha! Atuendo, montaje, cataclino. ¡Qué lástima que en el campamento no hubiera nada anti! ¡Como un aerosol antifón! O una copia del tercer volumen de Luchando contra Feng Feng Feng. Técnicas y estrategias para matar dragones. Ah, ¿alguien escribió eso? No creo que pueda ser más frío. Gracias a días como este me alegro de haber instalado calentadores de asiento en el Milano. Adelante. Ahí está el obelisco de hielo. Debe ser aquí. El mar congelado. Este es el lugar perfecto. Aquí desafiaremos a la gran bestia. ¡Fing Feng Feng! ¡Sal y enfrenta a tu perdición! ¿Qué haces? No podemos atacarlo por sorpresas si sabe que estamos aquí. Además, no vamos a matarlo. ¿Recuerdas? Griten conmigo. Aquí demostraremos nuestra interesa. ¡Fing Feng Feng! ¡Tu final se acerca! No, no es su final. No, no es su final. ¡Eh! ¡Fing Feng Feng! ¡Es hora de dormir! ¡Rocket! ¡Es tu turno! ¿Usó mi nombre real? ¡Rocket! ¡Fing Feng Feng! ¡Te vamos a arrancar todas las malditas escamas color moco! ¿Me escuchas? ¿Se escuchó? ¡Maldita lagartija con gigantismo! ¡Sólo eres un montón de carne podrida, satalkiana! ¡No nos asustas! ¡Se siente bien, ¿lo crees? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sal mierda! ¡Ahora! ¡Los desvestimos! ¡Eh! ¡No vamos a hacer eso! Se fue la mierda. Prepárate, Feng Feng Feng. Te encuentras en tus momentos finales. Finales, no. Capturar. Con vida. Eso quise decir. Es por aquí. Tenemos que prepararnos para cualquier cosa. Técnicamente eso es imposible. A la mierda. ¡Ah, sumaré! ¡Guau! ¡Qué tal escenario! Ya. Hmm. ¿Y luego? ¿Dónde está? Tal vez lo espantamos. Imposible. Feng nació sin ningún temor. Eso no lo sabes. En el corazón de una estrella agonizante. Esas no están heladas. Esta sí lo estaba. ¿Crees que su cueva esté ahí? Hay que averiguarlo. Ya no encuentro cadáveres. Oh. Wow, shit. No. 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 Ah, perdone. Ah, correcto. Wow Ok Bonito dragón A bailar Ahí va, ahí va, ahí va Ya casi Ah, me casi No, quiero No, se sigue rompiendo esto Oh, shit Wow Para ser justos Tú eres mi mítico ¿Qué está haciendo? A ver, mira Dijiste que tendría shorts morados ¿Qué? ¡Es bastón! Que tendría shorts morados Me pica el brazo Wow Wow Se rompe, se rompe, se rompe Se rompe, se rompe ¿Qué opinas de nosotros ahora? Parece que su opinión haya mejorado ¡Vaya una! La carita Wow Mierda ¡Qué bonito, FUN! ¡Tranquilo, FUN! ¡Sí, me despido! ¡Dale una falsa sensación de seguridad! ¡Que se le vaya, que se lo vaya Que se le vaya su mierda su A topa ¡A ver qué trae el lagarto super vitaminado! Super dinamita ¡Anda, no jodas! Wow La mierda Buena idea ¡Búsculos! ¡Ayuda a Groot! ¡Él cree que puede devolver esa roca y golpear justo en la cara de Groot! Wow Wow ¡Está la mierda! ¡Espero que así ya estemos en paz con Helveter! ¡No me envíe a otro lado! 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 ¡Siudiendo fuego! Bueno, va a ver como nos cubrimos acá ¡Ovidos cuantos! ¡Bueno! ¡Todo! ¡A bestia se desespera! ¡Nuestra victoria se acerca! ¡Odea el Ostrut! Podría agarrarlo así ¡Vaya! ¡Vaya! Pa. 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 ¡ 1993 espinas, Gamora! ¡Imaginen si hubiésemos metido a Globacampusium ¡Zona de fuertelas! ¡ positionas, inglesias! Que buena, que buena, que buena, que buena Todo muy bueno eso Si Es increíble esto Literal, wow El lanzador Si Oh, tu fe, espera No, no, no Oh, shit Pero vamos a hacernos, vamos a hacernos mortales Cuidado, se que no saldrías de esta No tenemos Que no te pongas un patita Que no se te quemen las ramas A la mierda Wow Let's go Me da le conto, baby Preséntales a los ramón Imagínense ¿Estamos metiendo un daño? No parece un herido Parece que está más enojado Yo diría que eso es Un progreso Si Compartí a los roques No lo puedo meter un putazo Increíble Estamos luchando como un dragón ¿Qué pasa, Peter? ¿Es tu primera vez? Vaya, le esquivé Le esquivé la letaza ¿Por qué? ¡No hay tenis! 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 ¡Bah! ¡Mardo! ¡Mierda! ¡Está que el cine no está ahí! ¡Sí! ¡Salimos triunfantes! ¡Full me ha caído! ¡No hay tenis! ¡Hace mi ha caído! ¡Uno y 3! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Gracias! ¡Aquí ¡Don sau! ¡Aquí ¡No! ¡Jike, ganas! ¡No! ¡Legó que te sanes! ¡Gracias! ¡Aquí ¡Gracias! ¡APÍAMO! No, no, no! ¡Estás sió! Pero no, no, vamos a pelear Lady Helvender, queremos... ¡Nadie, Skull, te mira, Darth Maul! Reina Monstruo de Zegnar 9, dijiste que lo escucharías ¡Qué preciso! ¡Lo prometiste! ¡Qué preciso, ma! Espero que usted sea en el que hace un buen discurso La defecamos La defecamos Te engañamos Te robamos Matamos a tu Bebé No podemos volver el tiempo atrás Pero queremos enmendarlo No, Will... Mataron al señor dragón de Cacarantana ¡Gracias! ¡Gracias! No, Will... No, Will... No, Will... No, Will... T-A... T-A... Te perdersen !' ¡No! 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 Hala, ¿qué tal, Cruz? Esto es nuevo No, ya No, ahí sí, ¿no? No, no Finalmente el destino nos ha unido, mi señor Lord Fu La última cosecha comienza Mundos muertos gritan por todo el espacio Debemos irnos, ahora Alguien tiene que hacerle frente a la iglesia Nos vendría bien la ayuda ¿Pagas una deuda y luego tienes otra? No, aunque puedo entender que... Suficiente Reuniré a mis fuerzas Ok, eso funciona Ok, ya se armó Ya Ya tiene un nuevo mascota Es la mierda Qué complicado Sí La noble Lady Hellbender nos honrará luchando junto a nosotros Después de vencer a Fum, Fum el Invencible Creo que Drax tiene una nueva pretendiente Vamos rumbo a nuestro destino, amigos No puedo creer que lo hayamos logrado Sí lo hicimos, ¿verdad? Así es Y recuperamos a Mantis Pero perdimos a Warlock No tendría que exorcizar a Magus cuando demos fin al ritual Pues lo sacamos de la prisión Todos nos hemos fugado de prisiones siempre ¿Aún lo rastreamos? Oh sí, esa cosa no saldrá tan fácil Ok, ya solo hay que llegar a tiempo y esperar a que Lady Hellbender nos ayude Ella llegará, absolutamente Muy bien Señores, prepárense Átense los cordones y vayan al baño de una vez porque no nos detendremos Oye, Quill Necesito tu música Música Para Para mi concentración Dámelo Maña No lo dejes caer Nos quitó el Walkman Mantis ¿Qué pasó en la Mantis cuando nos fuimos? Las cosas parecían graves la última vez que te vimos Es una larga historia ¿Podemos hablar después de que usen el baño? ¿Cómo dijo el señor? Carmen, me llamó bastante la atención No necesito oír No digas que no te lo advertí cuando el abuelo de la iglesia te obligue a hacer abdominales de fe Espera, ¿Rikir va a hacer qué? Depende Pero llega un punto en el que alguien dice mi nombre Y luego se hacen chis del susto Perfecto, no quería saber eso Yo soy grumo ¿Dónde está el el pa? Ah, sí, peludito Quizá esa chis sea tuya Nope Sí A ver Eso Drax Hola Solo estaba No tienes que explicar nada a Peter Quill A diferencia del roedor No me molesta que sientan curiosidad por mis cosas Es una espada muy buena Su historia es igual de impresionante ¿Sabes de quién es? Perteneció a Satar el Inacabado El gran rey katatiano que lideró el primer peregrinaje a Maglu 4 Espera O sea que básicamente es una Excalibur Temo que desconozco esa arma Es también una espada mítica de un famoso rey de la tierra Entonces sí Podría decirse que es la Excalibur de mi pueblo Es el símbolo de un rey de la gran casa que inspiró a quienes buscan recuperar su lugar en Ultad Miércoles Primero me mola la atención a la Excalibur Satar suena como a un héroe de los tuyos El rey Satar Y sí lo es Todo katatiano conoce la historia de su peregrinaje a Maglu 4 ¿Y por qué lo llaman Satar el Inacabado? En la historia de mi pueblo Un rey rival atacó las tierras de Satar y superó sus fuerzas fácilmente Capturado y derrotado Satar desafió a su rival a una pelea a muerte Pero el conquistador se negó Y lo condenó a una vida de vergüenza y deshonra El rey Satar fue a Maglu 4 Para desafiar a Fin Fang Foom Y cambiar su destino Eso es deprimente ¿Por qué es deprimente? Porque obviamente fracasó Fin Fang Foom sigue vivito y coleando, más o menos No fracasó, Peter Quill Es cierto que el rey Satar no venció a Fin Fang Foom Pero sí logró redimirse a los ojos de su pueblo ¿Al morir? Ese no es un final muy feliz Al no rendirse jamás Un guerrero solo muere cuando deja de vivir El rey Satar demostró que no es posible cambiar nuestra historia Ni nuestro pasado Podía morir como un cobarde que perdió su lugar O podía hacer lo que muchos creemos que hizo Cambiar el final de la historia Bueno, parece que la gran casa es más importante de lo que pensaba Siendo así ¿No metimos la pata al haber capturado a Fin Fang Foom? ¿A qué te refieres? Es que, eh, su propósito era volver a entrar al paraíso catatiano y todo eso Y ahora no está Foom para, ya sabes, enviarte ahí Ah, Peter Quill Hay muchos caminos hacia Ultad El peregrinaje a Maclu 4 es solo uno de ellos Ok Cuando Thanos asesinó a mi familia y destruyó mi aldea Dos veces elegí el camino de la venganza Primero formé un ejército de guerreros catatianos Aunque éramos pocos, superamos las filas Chitaurich y desafiamos al mismo Thanos A ver, a ver, a ver, a ver ¿En Catad lo enfrentaste dos veces en la Guerra Galáctica? Sí Pero no era tan fuerte la primera vez Pero sí como para sobrevivir Thanos nos permitió vivir a unos pocos Para servir de ejemplo Derrotados y humillados Quienes sobrevivieron de mi pelotón decidieron hacer el peregrinaje a Maclu 4 Pero yo no Yo continué por el camino de la venganza Hasta que tú Me ayudaste a dejar ir a Hobart y a Gamaria por fin La verdad es que Tuve muchísima ayuda Me diste un nuevo propósito, Peter Quill Parece que mi destino no estaba en las montañas de Cacarántara Sino aquí En esta nave Contigo Bueno Me alegra que estés con nosotros No sé qué nos deparará el futuro Pero espero que incluya mucho dinero y comodidad No tengo duda en mi corazón, Peter Quill De que tendremos un éxito moderado Moderado no está mal Vamos Ahora que prosigue Peter Quill, pelea contra mí Creo que voy a pasar, Drax Yo no quiero cansarme antes de la pelea real Gamora, esta vez Raker va a caer Lo prometo Y yo te prometo que sacaré a Niki de aquí Cueste lo que cueste La sacaremos Juntos Juntos Está bueno, está bueno, está bueno A ver Creo que podemos seguir yendo ¿Y cómo fue cabalgar con Lady Helvender? ¿Te hizo ponerte armadura de combate? Ah, no Es muy respetuosa con la autonomía corporal de las mujeres Solo hablamos Me preguntó por ti Más vale que no haya dicho sobre mí y un aumento de tamaño No, no Solo te conviertes en un peludón en una o dos realidades marginales ¿Qué? Quería saber si le darías tu receta para las bombas Dijo que redecoraste su sala del trono Solo si paga por ella ¿Qué onda, Roquette? ¿Estás trabajando? Siempre estoy trabajando en algo Preguntar por el reproductor ¿Estás escuchando mis canciones? ¿Escuchas mis canciones? No Tú pusiste la música Me devuelves mi Walkman ¿Por qué? Ya tienes la música puesta Sí Y tú ya no lo necesitas para concentrarte Puedes apagarlo si quieres Sí, pero... ¿Qué parte de necesito concentrarme? ¿No entiendes, Quill? ¿Y qué estás tan concentrado? Digo, si se puede saber En algo que podría ayudarnos a atravesar la flota que hay en Sacrosanto Solo en caso de que Lady Huesitos no aparezca a tiempo ¿En serio? ¿Y qué es? Ya verás Terminemos con esto rápido ¿Qué quieres, Quill? Creo que aún no tengo lo suficiente para mejorarse No, no tengo No me pagas lo suficiente, Quill Ay, te dan las gracias por librarte de Aiden Warsap Mantis Tengo tantas preguntas que hacerte Lo sé Y tengo muchas respuestas Como Son los medios de producción O Lo que trae son ladillas O Sí, no tiene gluten Come Eh, no Son las respuestas que estaba buscando Pero Ahora me dan curiosidad las preguntas ¿Qué preguntas? Eh, abandonar la conversación Preguntar por Lamentis Preguntar por Lady Helvander ¿Cómo convenciste a Lady Helvander? A ver ¿Qué pasó en Lamentis cuando nos fuimos? Dijiste que algunos iban a sobrevivir Pero Eso no presagia nada bueno para los otros Muchos ancianos murieron No resistieron la invasión Pero tampoco aceptaron la promesa Ellos no son así Lo lamento No hay por qué Su sacrificio dio tiempo a que los Kotati y yo Escondiéramos al resto Emergerán cuando la galaxia esté a salvo Entonces los ocultaste en las cuevas Espero que se hayan alejado de la niebla No No sé Ah, a ver ¿Cómo convenciste a Lady Helvander para que fuera a Maclu 4? No estabas con nosotros cuando lo decidimos De hecho, fue muy fácil convencerla para que los persiguiera Pero para que los escuchara ¡Uf! Eso fue difícil Tuve que ponerme super mística y asustarla con lo que podría pasar si no lo hacía Le contaste sobre el fin del universo ¿Y te creyó? Ah, no Al principio no Pero cuando le dije que sus queridos monstruos morirían Terminó aceptando No podía arriesgarse con sus bebés, ¿no? Pues me alegra tenerte con nosotros Ay, qué bueno ¿Por qué no siempre te alegras? ¿Por qué no? Porque a veces soy tu exesposa ¿Qué? ¿Qué? Te está tomando el pelo, güey La verdad, solo pasa una vez Pero es tan gracioso Está loca, se mantiene Está bien Ok, continuamos Ok, no Aquí vamos Nah, olvídenlo Aquí van los guardianes de la galaxia Voy a vomitar Subtitulado por Jnkoil Shadow